A esa queja o a las solicitudes de la comunidad, pues nosotros hacemos labores preventivas, principalmente en horas de la noche, en los sitios donde ya por anuncio de la misma comunidad nos informan que se caracterizan por ser sitios donde se aglomeran jóvenes, muchachos y personas adultas a consumir estupefacientes. Nosotros allí hacemos presencia, hacemos registros, trabajamos con las patrullas de reacción, con las patrullas GEDEC dentro de los diferentes cuadrantes que tiene el municipio y hacemos presencia con el CAIMOVIL. Teniendo en cuenta este tipo de quejas, pues haremos nosotros los registros pertinentes, la presencia pertinente policial en ese sitio y obviamente vinculando a las autoridades correspondientes para que en un trabajo mancomunado se pueda recuperar estos sitios de esparcimiento.